Hola, buenas tardes. En este videotutorial vamos a ver las enumeraciones y las constantes en Java. Vamos a ver un par de ejemplos aquí en el entorno de desarrollo Eclipse. Y bueno, para empezar vamos a ver qué son las constantes. Las constantes son un tipo de variable especial cuyo valor no va a poder cambiar durante la vida del programa. Para poder crear estas constantes solo nos hace falta poner los modificadores public, static y final. Y sobre todo este modificador es el que hace que no se pueda modificar este valor, el valor de la variable. Para probarlo vemos que escribimos constante igual a Dios para intentar modificarlo y efectivamente nos dice que no se puede, que borre ese modificador final. En su uso ya simplemente es igual que una variable común, no la muestra igual, se puede usar de la misma manera. Y bueno, solo decir que el nombre se suele poner por convención en mayúscula. No es que te dé fallo si lo pones en minúscula, pero se debe poner así para que se pueda reconocer nada más mirar que es una constante. Bueno, esto se suele usar, por ejemplo, en las enumeraciones. ¿Qué son las enumeraciones? Vamos a ver este ejemplo. Es una enumeración que por eso se crea con la palabra enum. Esta se va a llamar días de la semana. Y bueno, ¿para qué sirven? Crearte una enumeración es como crearte un tipo de variable, un tipo de dato, en el que solo se podrán usar los valores que tú les pongas. Por ejemplo, este va a ser lunes, martes, miércoles, jueves y los demás días de la semana. Como vemos, están en mayúscula, son enumeraciones, gris enumeraciones. Son constantes. Vemos que además te pone aquí que son static y final. Y bueno, un ejemplo básico es este. Para usarlo, para por ejemplo recorrerla y ver todos los valores, podríamos hacer lo siguiente. Vemos este ejemplo en esta clase, que formando un forEach, que recorra toda la enumeración día a semana y muestre sus valores, pues bueno, usando este método, método name, podemos ver los valores aquí recogidos. Decir también que las numeraciones son prácticamente se puede hacer como con las clases normales. Se pueden añadir campos, por ejemplo, le vamos a poner un string comentario y va a ser, por ejemplo, bueno, no, lo ponemos así, public, stream comentario. Y vamos a hacer un constructo, como con las clases, public, días, semana. Y le vamos a poner como atributo, un string comentario. Y vamos a decir que, como las clases normales, vaya. Comentario es igual a comentario. Ahora vemos que nos da el cliché un error y efectivamente es porque tenemos que ponerle un atributo a cada enumeración, a cada valor que estamos probando. Por ejemplo, el lunes, le vamos a poner, pues, primer día. Y así con todas. Voy a ponérselo a todos. Bueno, lo he escrito ya, lo había puesto en pause. Aquí había puesto antes public, pero no hacía falta, me había confundido. Y, bueno, vamos a ver un ejemplo ya un poquito más grande de su uso. Podemos poner aquí, ahora también, para ver, por ejemplo, el comentario. Bueno, para verlo simplemente también tendríamos que crear aquí un método. Sería, como en los demás, le vamos a hacer un get comentario, simplemente. Aquí. Y comentario vamos a usar, vamos a ver, get. Get comentario. Y aquí lo podemos usar como cuando, o usar métodos de clase. .get. Si lo vemos, nos sale cada valor y el comentario. También decir que las enumeraciones solo se pueden crear, pueden ser public o friendly. No pueden ser privadas ni protegidas. Vemos que nos da error. Así que se lo vamos a dejar en public. Y ya está. Decir también que, por ejemplo, antes me había confundido y haber puesto public en el constructor. El constructor de una enumeración siempre debe ser friendly o private, privado. También podemos ver en esta clase que podemos usar los valores de la enumeración siempre que queramos dentro del proyecto. Por ejemplo, aquí vemos que si queremos mostrar, pues, por ejemplo, el jueves, el jueves, decimos esto, día, semana, el nombre de la enumeración. Como es pública puedo acceder a ella. Y vemos que nos pone aquí todos sus valores y algunos métodos para sacar, por ejemplo, el valor de alguno de la posición o cualquier cosa. Así. Aquí vemos que si ejecutamos esto, pues, nos dice el lunes. También, una vez declarado, bueno, declarado puesto esto, podemos buscar métodos dentro del mismo, del propio elemento de la enumeración. Como, por ejemplo, el de antes, que es el comentario, lo podemos usar aquí. Podemos ver qué posición ocupa dentro de la enumeración. Vemos que es el cero, porque como lo agarráis y todo eso empieza en la posición cero. Y, bueno, creo que ya con esto se ha podido quedar bastante claro cómo funcionan, básicamente, las enumeraciones y las constantes. Y, nada, con esto me despido. Un saludo.